En el mundo existen básicamente dos tipos de personas. Los que cuando oyen hablar de Newton piensan en las tres leyes de la dinámica y los que cuando oyen hablar de Newton piensan en la famosísima cuna de Newton. ¿Cómo? ¿Que no sabéis lo que es la cuna de Newton? Eso no es posible. Vamos a verlo. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Hoy hablaremos de la cuna de Newton. Esta no. Esta cuna de Newton. La cuna de Newton es un artilugio que consta de dos barras de las cuales cuelgan cinco bolas metálicas y esas bolas metálicas impactan unas con otras y se van impulsando. Para entender el funcionamiento de una cuna de Newton necesitamos dos conceptos nuevos que son el concepto de impulso y el concepto de momento lineal. Seguro que os acordáis de haberlos visto en el curso pasado, pero por si acaso vamos a repasarlos. Bien, en primer lugar vamos a definir lo que es el impulso mecánico. Para definir el impulso mecánico nos vamos a basar en la definición de aceleración. Si os acordáis la definición de aceleración era la variación de la velocidad entre la variación de tiempo y también nos vamos a basar en la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Si combinamos ambas nos quedaría que la fuerza es igual a la masa por la variación de velocidad partido la variación de tiempo. Lo que he hecho ha sido introducir la definición de aceleración ahí dentro. Si ahora paso multiplicando la variación de tiempo me quedaría que la fuerza por la variación de tiempo es igual a la masa por la variación de velocidad. Pues bien, al producto de la fuerza por la variación de tiempo cuando hagamos un problema del tipo se aplica una fuerza durante 0,01 segundos a este producto es a lo que vamos a llamar impulso mecánico. Y el impulso mecánico es igual a la masa por la variación de velocidad. Bien, el impulso mecánico que hemos dicho que es fuerza por variación de tiempo la fuerza sabéis que se mide en newtons la variación de tiempo será en segundos por lo tanto el impulso lo vamos a medir como newtons por segundo. Esto va a ser la definición del impulso mecánico. Conocido el impulso mecánico puedo saber cuánto varía la velocidad de una masa. Vamos a verlo en un ejemplo numérico. Bien, el ejemplo numérico que vamos a aplicar tenemos un balón que tiene una masa de 400 gramos que se le da una patada con una fuerza de 300 newtons y que el contacto del pie con la pelota dura 0,01 segundos. ¿Vale? Son condiciones más o menos reales. Nos piden calcular el impulso mecánico y nos piden calcular la velocidad de salida de la pelota. Para calcular el impulso mecánico, si recordáis, el impulso mecánico es fuerza por variación de tiempo por el incremento de tiempo donde se está aplicando esa fuerza. Nos quedaría 300 por 0,01 en total 3 newtons por segundo. Ese sería el impulso mecánico, 3 newtons por segundo. Para calcular la velocidad de salida de la pelota sabemos que el impulso que acabamos de calcular es igual a la masa por la variación de velocidad. Si despejamos la variación de velocidad nos queda que es el impulso partido por la masa. Por lo tanto nos queda 3 newtons por segundo partido por la masa que son 0,4 kilogramos. Si hacemos esta operación nos queda 7,5 metros partido por segundo. Aproximadamente igual a 27 kilómetros por hora. ¿Vale? Hemos aplicado el concepto de impulso mecánico y lo hemos utilizado para calcular la velocidad de salida de un objeto que se golpea. Bien, el segundo de los conceptos que vamos a introducir en el vídeo es el momento lineal. El momento lineal se representa por una p minúscula, es vectorial y viene dado como el producto de m por v. La definición del momento lineal, en algunos sitios también lo llaman cantidad de movimiento, es simplemente el producto de la masa por la velocidad del objeto. Las unidades de la masa son kilos, kilogramos. Las unidades de la velocidad serán metros partido por segundo. Calculando esto es una magnitud vectorial, por lo tanto esto también es una magnitud vectorial y las unidades del momento lineal ven dadas como kilos por metro partido por segundo. Que son las mismas unidades que tenía el impulso lineal. ¿Vale? Son las mismas unidades que tenía el impulso. Vamos a ver un ejemplo numérico del momento lineal. Vamos a calcular el momento lineal en un coche que va a una velocidad de 108 kilómetros por hora. Lo primero que tenemos que hacer es pasar a unidades del sistema internacional. Lo pasaríamos y quedaran 30 metros partido por segundo. Y me dicen que tiene una masa de 1000 kilos. El momento lineal que tiene este coche vendrá dado como el producto de m por v. Entonces el momento lineal sería 1000 por 30, que son 30 metros por segundo. Es decir, 30.000 kilogramos por metro partido por segundo. ¿Por qué introducimos estos conceptos de impulso y momento lineal? Bien, existe un tipo de problemas en la dinámica de primera de bachillerato que son súper típicos, que son los problemas de colisiones. Una bola choca con otra, calcula la velocidad con la que sale despedida la bola, o esas dos bolas quedan unidas entre sí, salen juntas, calcula la velocidad. O sea, ese tipo de problemas hay que resolverlos conociendo el impulso, conociendo el momento lineal. Y más concretamente, conociendo el principio de conservación del momento lineal. El principio de conservación del momento lineal viene a decir que la variación del momento lineal es cero siempre que la suma de fuerzas externas sea cero. Si sobre un objeto no actúa ninguna otra fuerza, fuerza del motor, fuerza de rozamiento, alguien que lo empuje, la cantidad de momento lineal no puede variar, se va a mantener constante. Esto se puede poner como que el momento lineal inicial tiene que ser igual al momento lineal final. O lo que es lo mismo, que la masa por la velocidad inicial tiene que ser igual a la masa por la velocidad final. Y con esto vamos a poder resolver ese tipo de problemas de bolas que chocan, como por ejemplo la cuna de Newton. Vamos a ver un ejemplo numérico para verlo un poquito más claro. Bien, vamos a aplicar el teorema de conservación del momento lineal a este ejemplo. Tenemos una bomba que pesa 4 kilos y esta bomba explota y se fragmenta en tres trozos. Se fragmenta por la mitad y este a su vez por la mitad. Se partiría así. De manera que la bomba pasa a tener un fragmento ahí, otro fragmento aquí y otro fragmento aquí, que se separan en estas direcciones. Explota y se separa en estas direcciones. Yo puedo calcular el momento lineal que tenía la bomba al principio, que sería masa por velocidad. La velocidad de la bomba está quieta, por lo tanto el momento inicial es masa 4 kilos por la velocidad 0, es 0, ¿vale? 0 kilos por metro partido por segundo. Por lo tanto el momento lineal inicial de la bomba antes de explotar es 0. Como no existe ninguna fuerza externa, no viene nadie a empujar la bomba desde fuera, ¿vale? No, nadie la empoca, simplemente ya explota, no existen fuerzas externas. Se tiene que cumplir la conservación del momento lineal. El momento lineal que tenga aquí tiene que ser igual al momento lineal que tenga aquí, ¿vale? En este caso, la bomba, la voy a dibujar aquí más grande, va a poder hacer las flechas mejor. Los tres fragmentos de la bomba se van a separar. Este va a llevar una cierta velocidad. A este fragmento lo voy a llamar 1, ¿vale? A este fragmento de aquí lo voy a llamar fragmento 1, a este fragmento 2 y a este fragmento 3. Por lo tanto este saldrá con una cierta velocidad 1. Según el esquema que nos han dado, sale horizontal. En el eje X, este solo tendría componente X, ¿vale? Según el esquema que nos han dado, este saldría con una velocidad 2, que tiene dos componentes X e Y. Y este saldría con otra velocidad, V3, que tiene dos componentes X e Y, ¿vale? Entonces, como en este ejemplo, el ángulo de salida, este ángulo son 45 grados, ¿vale? Nos podrían dar este ángulo o cualquier otro. La forma de resolver el ejemplo va a ser exactamente la misma. Vamos a calcular el momento lineal de cada uno de los fragmentos, ¿bien? ¿Vale? El momento lineal del fragmento primero, P1, vendrá dado como la masa 1 por la velocidad 1. La masa 1, si se fragmenta la bomba por la mitad y luego la otra mitad por la mitad, estos serían 2 kilos. 2 kilogramos por la velocidad que lleve en uno, que no sé cuánto es, pero sí que va a ser única y exclusivamente en X, ¿vale? V1X. Ya tengo el momento lineal del primer fragmento. Puedo calcular el momento lineal del segundo fragmento. P2 será igual a la masa 2 por la velocidad 2. La masa 2, el segundo fragmento, como estarán 4 kilos, estos son 2, pues esto es 1 kilo. La masa 2 es 1 kilo, pero ojo, la velocidad 2 estará descompuesta en, a su vez, en una V2I y en una V2X, porque tiene dos componentes, ¿vale? Entonces, yo esto lo puedo expresar como M2 por la componente 2 en X y M2 por la componente 2 en Y, ¿vale? Y lo mismo para P3. Para P3 será la masa 3 por la velocidad 3, que también la podría descomponer a su vez en dos componentes, V3X y V3I. Y quedaría masa 3 por V3X y masa 3 por V3I. Bien, si se conserva el momento lineal, si el momento inicial era 0, la suma de todos estos momentos también tiene que dar 0, porque se cumple el principio de conservación. Es decir, que P1 más P2 más P3 tiene que ser igual a 0, para que se cumpla el principio de conservación del momento lineal. Bien, vamos a fijarnos en lo que ocurre componente por componente. Tenemos componente X en P1, una parte de P2 y una parte de P3, ¿vale? Entonces, si sumamos las tres componentes X, me tienen que dar 0, porque ya hemos dicho que la conservación del momento lineal dice que si no hay fuerzas externas, la suma de los momentos tiene que dar 0. Por lo tanto, si sumo M1 por la velocidad 1 en X, más V2, perdón, más M2 por V2X, más M3 por V3X, esto me tiene que dar 0. Vale, si volvemos al esquemita, vemos que la componente X de 1 es positiva, porque va hacia la derecha, y que la masa 1, hemos dicho que eran 2 kilos, por lo tanto, me queda 2 por V1X, más la masa 2, era 1 kilo, la velocidad 2 en X, que es esta de aquí, sería negativa, iría hacia atrás, me quedaría menos V2X, más la masa 3, hemos dicho que era 1 kilo, y V3X también sería negativa, porque va hacia atrás, ¿vale? La suma de esto tiene que dar 0, si pasamos esto restando al otro lado, me queda que V1X es igual a V2X y V3X juntos, como los fragmentos son iguales y los ángulos son iguales, esta componente y esta componente son iguales, de manera que yo puedo ponerlo, que es V2X más V3X, dos veces V2X, por ejemplo, porque son iguales. Está restando al pasar al otro lado, el paso es humano. Los dos se dan, ¿y qué obtengo? Que la velocidad con la que sale despedido el fragmento 1 hacia la derecha, V1X, es igual a la velocidad con la que sale despedido el fragmento 2 hacia la izquierda, que a su vez es igual a la velocidad con la que sale despedido el fragmento 3 hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la masa de este es el doble de grande, el momento que va hacia la derecha, entre comillas, se lo come el solo, mientras que el momento que va hacia la izquierda se lo reparten entre dos fragmentos, pero estos dos fragmentos son la mitad de grandes, por lo tanto lo que les toca a cada uno en proporción es lo mismo. Si este fragmento sale hacia allá con una velocidad de 50, estos salen también hacia atrás con una velocidad de 50. ¿Y qué pasa en la componente Y? ¿Qué pasa en la componente vertical? Si nos fijamos en la componente vertical, me queda esta componente y esta componente. El primer fragmento, el fragmento 1, no tiene componente en Y, ¿vale? Es solo horizontal. Entonces, la suma de la componente Y del fragmento 2 y la suma de la componente Y del fragmento 3, sumados, me tienen que dar 0, porque se tenía que conservar el momento lineal. Entonces, me quedará que la masa 2 por la componente 2 en Y tiene que ser, sumada a la masa 3 por la componente 3 en Y, tiene que ser 0, ¿vale? Entonces, si la masa 2, hemos dicho que era 1 kilo, la componente 2Y va hacia arriba, la dejo positiva, la masa 3 es 1 kilo, la componente 3Y es negativa, porque va hacia abajo, lo coloco aquí, me quedaría V3Y, tiene que ser igual a 0. Pero, si despejo, obtengo que la velocidad 2 tiene que ser igual a la velocidad 3 en Y. Claro, el momento lineal que se reparte en el eje vertical, como los dos fragmentos son iguales, la cantidad de momento lineal que va hacia arriba, tiene que verse compensada con la cantidad de momento lineal que va hacia abajo. Bien, espero que haya quedado un poquito más claro lo que es el concepto de impulso, lo que es el concepto de momento lineal, y sobre todo, el principio de conservación del momento lineal. Recordad que si no hay fuerzas externas, el momento lineal debe conservarse, ¿vale? Y el momento lineal es masa por velocidad. Este es un vídeo muy teórico, donde hemos introducido los conceptos, no os preocupéis si alguna cosa todavía no queda bien fijada, porque vamos a hacer ejercicios, vamos a ir poquito a poco, y seguro, seguro, seguro que van a salir. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis escribir, intentaré resolverlas, y nada, mucho ánimo con el estudio, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!